Pues ya mañana tengo otra cita ya en fiscalía, y ya pues van a ver que también el papá de mi niña, bueno el ex, papá de mi hija, también va a pagar por todo lo que está haciendo, y esa señora, ya me dijeron que sí, con todas las cosas que están haciendo, están implicados. Hola a todos, acabamos de escuchar, las palabras de Liliana Fernández implicando al papá de su hija. Ella se refiere al papá de su hija la menor, y les explicaremos el trasfondo de lo que pasó. Su nombre es Miguel Ángel y es con quien Liliana Fernández tuvo una relación de la cual nació su hija la menor. Él era policía cuando conoció a Liliana y curiosamente era la pareja de patrulla de su esposo Aldo y por lo mismo era su mejor amigo. Y al presentarlos Liliana comenzó a tener una relación con él y ella abandonó a Aldo para irse a vivir con Miguel, dejando a Aldo el papá de sus dos hijos mayores a cargo de él y se llevó con ella a la niña más pequeña en ese momento, recordemos que tiene cuatro hijos. La niña estaba pequeña y la cual después les platicaremos ya que su tercer hija también es de otro hombre que no es Aldo. Pero Miguel empezó a notar que Liliana no era una persona que le convenía ya que a veces iba con Aldo y se estaba con él y a veces regresa con él. Y ella iba y venía. Y por obvias razones ellos tanto Aldo como Miguel Ángel perdieron la amistad que los unía. Liliana queda embarazada, pero quedaba la duda quién era el papá ya que ella estaba con los dos en ese tiempo. Por lo que Aldo le pidió dejar a Miguel Ángel y decirle que él se hacía cargo del bebé. Pero para poder aceptar la embarazada tenía que demandarlo para que él fuera preso y ya no se fuera ella con él, a lo que ella accedió. Los mensajes que les mostramos son los mensajes enviados entre Liliana y Aldo, ya que ella se los hizo llegar a él diciéndole que Aldo la presionó a denunciarlos por hacerle tocamientos a la menor de edad que ella se llevó con él. Lo cual fue falso y ella le dice que quiere estar con él, pero Aldo lo quiere meter preso. Es por esto que ella lo nombra también como implicado, porque él nos hizo llegar su historia y lo que vivió con este par de vividores. Como podemos ver, esta es otra acusación falsa que ellos hicieron antes de que ella se quemara. Esta era la forma en la que Liliana presionaba a sus parejas y si no era como ella quería lo denunciaba o acosaba. Liliana estuvo todo su embarazo rogándole a Miguel que le respondiera por su hija y cuando la niña nació, se la dejó ver en algunas ocasiones esporádicas, pero un día ella le dijo a Miguel que la niña había fallecido y desapareció. Es cuando ella se va de Tamaulipas hacia Monterrey y abandona a sus hijos y a Aldo. Dejando a su niña de tan solo tres meses a cargo de un señor que hasta la fecha no sabemos quién es, ni porque la dejó con él y ella se fue, sin ningún remordimiento. A continuación les presentamos las pruebas de que la niña estaba con el señor que les mencionamos. Después de que ella se quema y mientras estaba en el hospital, Aldo comienza a buscar apoyo económico y de medicamentos, ya que como él perdió su trabajo como policía y andaba en un carro trabajando como Didi, no le alcanzaba. Y es cuando surge la genial idea de pedir dinero a raíz de lo que a ella le sucedió, pero fue por la menor para decir que eran cuatro niños los que tenían que cuidar. Bueno hasta aquí les dejamos la explicación del por qué implica también al papá de su hija la menor y es porque ella sabe que él fue una de las personas que apoyó en la investigación sobre lo que le pasó y quien también dio su testimonio a los ministeriales al hacer la investigación sobre su caso y por todas las pruebas y testimonios que hay desestimaron el caso. Nos vemos hasta el próximo video. Y recuerden, los cazafarsantes somos todos.